Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy grande de parte de Margarita Enríquez a toda la familia de la guía comercial. ¿Cómo ves la aceptación del público a tan solo dos semanas de lanzamiento de tu nuevo tema Distancia? Bueno, después de dos semanas apenitas de lanzamiento de mi nuevo tema Distancia, la verdad es que estoy muy contenta porque ha tenido una gran aceptación, a la gente le ha gustado, los han llamado, llorando, contentos, emocionados, porque la canción no solamente se trata de dedicársela a tu pareja, sino es que es relativa. Tú se la puedes dedicar a tu mamá, a tu hijo, a tu papá, la persona que de verdad estás extrañando, ¿no? Entonces, como que la gente lo vive, lo siente y realmente muchas personas se han identificado con este tema y esto es algo muy importante para mí. ¿Qué tanto te ha motivado hacer este tema sabiendo que la gente está en plena cuarentena? Me motivó a hacer este tema, bueno, no a mí, le voy a ser muy sincera, yo soy la intérprete de esta gran composición de René Carreras, un gran amigo y un gran productor que se inspiró por este tiempo donde precisamente todas las personas tienen los sentimientos a flor de piel, están nostálgicos, están pensativos, están tristes, de repente sus días cambian, están optimistas, o de las personas que tienen cuarentena y están precisamente lejos de las personas que quieren y realmente yo sé que en este momento era muy importante llevar esa música, esos sonidos como el cello, como la guitarra, a todos los corazones de las personas que estaban escuchando y que están escuchando este tema. Para que todo el público me siga y escuche todos los temas que estamos grabando y por supuesto el repertorio de los años anteriores, pueden seguirme en Instagram como margaritaenriques507, en Facebook como margaritaenriques y en YouTube también como margaritaenriques. Vamos que el fin de semana antepasado estaba yo participando también en el live que hacen los hermanos Sandoval con el tema de que te llevan el baile a tu casa. Recibí una invitación y la verdad que para mí fue un honor, puesto que yo admiro a estos grandes artistas, amigos y colegas. La verdad todo salió muy bonito, muy chévere, lo disfruté mucho y espero que en casa todos los que lo vieron a través de las plataformas del Instagram o del YouTube, lo hayan disfrutado también. ¿Haces parte de una familia de artistas? ¿Cómo han vivido la cuarentena? La cuarentena para la familia ha sido muy difícil, como lo es para todas las familias. Un día estamos bien, otro día estamos mal, un día estamos muy optimistas, otro día estamos deprimidos, de repente peleamos, de repente estamos bien. O sea, eso es algo totalmente normal y la verdad que lo que sí puedo decir en mi parte y en lo personal es que a pesar de todo, yo le puedo dar gracias a Dios porque tengo la dicha y la bendición de que pude pasar estos días tan difíciles y que los puedo pasar en este momento con ellos. Que sé que están bien, que los cuido ya de cerca, que los puedo proteger como la hermana mayor, como la hija mayor, como todo. Y la verdad que me siento muy tranquila, muy en paz y a todas las personas que en este momento no pueden estar con sus seres amados y sus seres queridos, de verdad todo mi respeto porque yo en mi caso no me imaginaría estar lejos de mi familia y sé que de verdad eso amerita grandes aplausos y mucho respeto y admiración porque no es fácil. ¿Cómo ha evolucionado el estilo de Margarita a través de los años? El estilo de Margarita dependiendo, un día me engazo, otro día me engoto, he cambiado mucho de luz, me gusta mucho teñirme el cabello, en este caso ahora no estoy full up y si es por la otra parte, a través de las experiencias, a través de los años, a través de las aventuras vividas, pues sí les puedo decir que el cambio de pensamiento, de miras, de norte, ha cambiado mucho y me ha dado por supuesto muchísima más madurez. De eso se trata la vida, de ir agarrando experiencia a través de todas las cosas que nos pasan en las aventuras, de las lecciones y aquí estamos y seguimos sobre la marcha, trabajando arduamente y todavía con muchísimas cosas por hacer. ¿Tu nueva producción Distancia está basada en experiencias propias? La canción Distancia, como ya les había mencionado anteriormente, es una canción inspiración de René Carreras y de verdad que da como anillo al dedo a todas aquellas personas que en este momento tienen ese dolor en su corazón, tienen ese sentimiento profundo de extrañar a aquella persona especial, ¿no? Así que de verdad que ha sido una composición muy significativa y que gracias a Dios ha llegado al corazón de muchos. ¿Estás enamorada? Estoy enamorada de la vida, estoy enamorada de la música, estoy enamorada de mi familia y de todas las producciones musicales. La verdad estoy muy contenta con todo lo que estamos haciendo y del otro lado que están esperando que diga, en algún momento llegará y aquí estamos para recibirlo con los brazos abiertos. ¿Qué instrumentos tocas? No toco ni un instrumento. ¿Qué tanto la ayuda? Esa es tu sensibilidad musical. No toco ningún instrumento. Le puedo decir que practico la shuruca y me doy una calzada con los brazos muy grandes, pero lo que sí le puedo decir es que tengo un buen oído y soy muy, muy detallista con todos los sonidos y es como una habilidad, digamos, que tengo. Que soy demasiado detallista con los sonidos, me doy cuenta de todo, estoy pendiente de todo, tengo el oído bien fino y yo creo que esto es una buena virtud para el músico. ¿Qué música escuchas en tus ratos libres? En mis ratos libres a mí me gusta el vallenato, pero también me gusta la balada pop, me encanta, me fascina y hasta para hacer ejercicio y caminar escucho balada. ¿Te sientes famosa? Yo creo que la palabra famosa no existe para mí. Digamos que popular porque la gente conoce el personaje, porque la gente conoce mi trabajo y porque la gente interactúa mucho y conoce mi cuenta de Instagram y lo puede ver y mi trayectoria, etc. Pero lo de famosa no lo siento así, digamos popular. ¿Qué ha sido lo más difícil de abrirse camino de la música? El camino de la música es difícil, muy difícil en todos los sentidos. Primero que aquí en nuestro país nos hace falta mucha cultura en cuanto al apoyo a nuestros artistas nacionales. Muy importante eso porque a veces preferimos escuchar temas foráneos antes que consumir lo nuestro. Eso es muy importante. Y bueno, ahora con todo lo que está sucediendo y con toda la parada, la pausa que el mundo ha tenido, pues definitivamente que todos los músicos, los que nos presentamos en conciertos, en shows, de lo que vivimos también, de las presentaciones, pues hemos tenido y tenemos que, la situación nos obliga a reinventarnos. Tengo la dicha de trabajar con muy buenos productores, no solamente con mi amigo René Carrera, sino también con Marcelino Guerra, entre otros. Edgar Hurtado, también he trabajado con él, con mi propio papá, que siempre está pendiente de todas mis producciones. Y la verdad que ha sido una aventura y una experiencia muy bonita. En este momento estamos trabajando con sencillos, con singles. Y ya después entonces tenemos el proyecto a corto plazo de tener entonces el disco con precisos estos temas que estamos recién sacando. ¿La mejor colaboración que hace yo? La mejor colaboración, te puedo decir que tengo una súper aventura con mi gran amigo y colega que lo quiero y lo considero mi hermano, Iván Barrios, con el tema Locos de Amor. ¿El mejor show? El mejor show, no te puedo decir el mejor show, la mejor experiencia que pude tener yo en algún show son dos. Uno, el encuentro, la JMJ, donde pude cantar junto a otros compañeros de diferentes continentes para recibir al Papa Francisco, fue fenomenal. Y Viña del Mar, que fue realmente importante y especial para mí. Cántanos un poco de tu nueva canción para finalizar. Aunque no puedas ver Aunque no puedas entender La distancia entre tú y yo Será el puente para los dos Necesito de tus besos Y de tu mal humor Lo que me hace perfecta Es tu respiración En mi habitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!